Ortega para Soñora, Soñora que deja para Prato, abrió la cancha, metió otra vez allí para Ortega, trajiró, gol de Vélez, gol de Vélez, apareció allí después de un rebote, lo dejaron hacer, lo dejaron venir, en un apudo el chino Rollete, en el rebote, allí apareció para marcar, para facturar el primer gol del partido, cuando los relojes marcan 14, 14 minutos de este primer tiempo, no se veía por ningún lado, apareció, lo dejaron muy solo al hombre de Vélez, donde marca el primer gol del partido, gana Vélez, con gol de Joel Soñora, Vélez 1, Nacional 0. Lo estábamos anunciando en el comentario hace instante, llegaba y era mucho más profundo Vélez, hacía ancha la cancha, sobre todo estaba llegando por derecha, en esta jugada hacía por izquierda, muy bien Ortega, desborda, se ancha la cancha, diblea a un jugador de Nacional, mete el centro, hay un remate, hay de Japson, que conjura bien el guardameta de Nacional Rochette, pero el rebote le queda para el futbolista de Vélez Arfil, que con toque de zurda decreta la apertura del score. Era más profundo Vélez, Nacional tenía mala pelota, pero en esto, claramente del fútbol, hay que hacer el gol, lo hizo Vélez, gana 1 a 0. Y además Nacional también, es un equipo cuando tiene la pelota y otro cuando defiende, lo atacaban y hacía agua por todos lados, Vélez esta vez, en vez de por derecha, llegó por izquierda, pudo Rochette, no lo ayudaron, apareció Soñora, marcó el tanto, gana Vélez, 1 a 0, se empieza a poner cuesta arriba la copa para Nacional. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Complicado, había arrancado bastante lindo el partido para Nacional, comenzó a caer, pero allí la pelota parece, para mí, el mejor jugador de Nacional. Jonathan Rodríguez, que viene jugando para José Luis Rodríguez, Rodríguez tiró para Treza, Treza que enganche y va, Treza para aquí, Treza para allá, prestala, 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 regalame una bomba, le pegó con las pantuflas, rebote, y Gignotti, gol. Gol, 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 gol. Y el segundo nacional, ruge el Puma en el Amalfitani, apareció Gignotti, una jugada espectacular de Treza, la tiró atrás y el goleador. Apareció el Puma Gigliotti La casa en orden En 31 1 y 1 Y tenía que aparecer el 9 Lo extrañaba Nacional Pero el que apareció y entró con el pie derecho en el partido fue Treza Que entró por un Castro que se fue lesionado Y la primera aparición de Treza Marcó velocidad, dominio de pelota Y la claridad del pase atrás para Carvallo Que remató al arco a mi entender Pero fue un pase espectacular Controló muy bien de derecha Gigliotti Giró de zurda Sacó el zurdazo y venció al guardameta Hoyos Empata Nacional En buen minuto del partido, el 31 Y es para contestarnos a nosotros Me trajeron para hacer goles Y hago un gol más que importante Mirá, me quedé dentro del área Me di media vuelta Y lo definí cambiándole de palo al arquero Es cierto, comparto con Leo Lo de Carvallo fue un intento de tiro al arco Le salió un pase bárbaro Gigliotti lo aprovechó Nacional empata Nacional tiene que tranquilizarse A partir de ahora Para poder jugar Fútbol 88.1 FM Punta del Este Viene jugando la pelota Hacia el medio Venía para Ocampo Ocampo con la pelota Ocampo para Carvallo Carvallo que viene jugando Para David Zavala que venga y la baja Zavala Zavala dejó para Rodrigo Rodrigo que viene jugando Para Ocampo Ocampo se mete en el área Le queda para Zavala Va el Púl Gol 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 De Nacional El Puma Gigliotti Gran triangulación de Nacional Metió en un centro Bárbaro A pedir de boca Ruge En el Amalfitán Y el Puma Gigliotti Gana el bolso Gana Nacional Gana el tricolor 2 a 1 Nacional la entretejó por la izquierda La jugada Ahí armó el triángulo Que terminó en un centro de la izquierda Para que Gigliotti fuera un gigante en el área Saltara y aplicara un golpe de cabeza La hundiera Contra el vertical derecho del guardameta Ollo de Vélez Sárfil Un golazo nacional Por la jugada Colectiva Y por el desarrollo individual De la toma de decisiones Del Puma Gigliotti Lozano Campo Le quedó allí para Zavala El centro que vino de la izquierda Y la verdad Como si fuera un jugador de básquetbol Se hizo gigante Y metió un cabezazo Espectacular Gigliotti Por potencia Por el salto Y por la manera que le entró la pelota De cabeza para el gol Nacional Gana 2 a 1 Tenía que aparecer Gigliotti Lo pedimos Que el 9 estaba para hacer goles Hoy Dio un sacudón grande Y un bofetazo Dos goles de Gigliotti Gana Nacional 2 a 1 Además del centro Además de la jugada No hay que pararla Acomodarla Ver cómo hago Para levantar un centro No Me llega la pelota Tengo la posibilidad Tengo el espacio Levanto el centro Así lo hizo Zavala Y apareció Gigliotti En su máxima expresión de goleador Uno por abajo El otro por arriba Gana Nacional Gigliotti 2 Vélez 1 Fútbol 88.1 FM Punta del Este Con